Ok, chicos, vamos a ver quién está aquí hoy. Vamos a mandar las carnas, dale. Uno, dos, y... ¿Cómo entras? Tal vez así, ¿eh? Dale. Y tres. Vamos a cantar la canción. La canción va así. ¿Cómo va? Abre el buzón, abre el buzón, a ver quién está aquí. Abre el buzón. ¿Abrimos el buzón? A ver. Abre. ¿Quién está aquí? A ver. ¿Quién es? ¿Quién es? Abre. ¡Javi está aquí! Hola, Javi. ¿Podemos decir hola, Javi? Hola, Javi. Muy bien. A ver. Abre el buzón. Abre el buzón. A ver quién está aquí. Abre el buzón. Abre. A ver. A ver. Tate, ¿quieres sacar una carta? A ver. ¿Quién es? Abre. ¿Quién es? Es un poco difícil este. ¿Quién es? ¿Quién es? Es Tate. A ver, mira. Tenemos Tate y... ¿Quién es? Alexis. 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 ¿Cómo se? ¿Cómo se puso los tates antes de mí? No sé. Es algo de materia. ¿Más es el peor? Sí, es cierto. Tate es tu amigo. ¿Puede decir amigo? ¿Quién es? ¿Quién es mi amigo? ¿Mi amigo? ¡Wiii! Tu amigo está aquí también. A ver. Abre el buzón. Abre el buzón. A ver quién está aquí. Abre el buzón. A ver quién está. Abre. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Es... A ver. Pásenmelo, por favor. Es... No veo. Solo veo una cabellita. Alexis. ¿Y Alexis quién es? Es mi amigo. ¡Muy bien, Alexis! ¡Muy bien, Alexis! ¡Muy bien, Alexis!